Y a propósito de esta triste noticia, vamos a contactar al Ministro para la Cultura Fidel Barberito, quien manifestará el sentir de los representantes del folclor venezolano. Ministro. Hola, buenos días, Ciari. Buenos días a todas las usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión. Bueno, con esta lamentable noticia que nos llena de dolor, de dolor profundo, porque hemos realmente perdido un hombre que nos contacta con lo más radical de nuestra esencia, con lo más profundo de nuestra esencia, con lo más sensible de nuestro sentir nacional. El Maestro Simón Díaz dedicó toda su vida a visibilizar la música del llano venezolano, además en su infinita diversidad, con los cantos de trabajo, con las tonadas, con los pasajes, las coplas, y desde su extraordinario sentido del humor, desde su extraordinario amor por la patria, nos contagió a todas y a todos con ese enamoramiento por lo nuestro, por nuestras tradiciones, por nuestra música, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir. Muchas y muchos de nosotros nos crecimos, nos criamos, bueno, viendo el programa, el maravilloso programa de BTV, Contesta por Tio Simón, ¿no?, donde impulsaba el sentido de pertenencia, el amor por lo propio, desde muy niños, ¿no?, desde muy niños. Muchos nos criamos allí, muchos cultivamos el amor por nuestra música, también gracias a ese programa. Desde aquí, bueno, nuestra palabra de solidaridad, de afecto, de reconocimiento a la familia, a su compañera, a sus hijos, ahorita hace unos minutos logramos hablar con Betsy Mar, para extenderle, desde el gobierno bolivariano, desde el Consejo de Ministros, en nombre del presidente Nicolás Maduro, nuestra solidaridad y apoyo para lo que necesiten. Y allí, bueno, vamos a estar seguramente, porque hemos estado recibiendo mensajes de solidaridad, mensajes de movilización de la comunidad musical nacional, seguramente vamos a estar viendo muchos mensajes de solidaridad a lo largo del día, mañana, de acompañamiento, las músicas y los músicos, porque precisamente el maestro Simón Díaz, el querido tío Simón, dejó, pues, instalado en el imaginario de todas y todos, bueno, esa vinculación amorosa con nuestra música, con el hacer de la música y con el sentir del pueblo venezolano. Ministro, ¿se tiene previsto o se está evaluando alguna actividad de los cantores y de los cultores venezolanos? Sí, efectivamente, yo he recibido ya mensajes desde el Centro Nacional de la Música, que está dirigido por otro grande de nuestra música, el maestro José Antonio Naranjo, flautista del cuarteto, agrupación con la que tuvo mucha vinculación, además, el maestro Simón Díaz, bueno, un acto de solidaridad, están convocando a los músicos ahora allí a mediodía a concentrarse, a manifestar su amor y solidaridad con el maestro, un reconocimiento, pues, allí a la enorme tarea, a la enorme obra musical del maestro Simón Díaz, se van a estar dando citas allí en el... sobre las doce del mediodía, en la sede del Centro Nacional de la Música, que está ubicado en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Felipe Río. Estabamos palabras del ministro Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien expresa sus palabras de condolencia a la familia, del insigne tío Simón del Siempre Recordado, del eterno enamorado de nuestra música, del eterno enamorado de nuestra cultura, con el que muchos crecimos aprendiendo a amar y a respetar esa tradición musical que, por supuesto, de la mano de este representante insigne, trascendió nuestras fronteras. Nos sumamos a ese abrazo de solidaridad a su familia, a su esposa, como lo acaba de decir el ministro, también anunció la realización de una serie de actividades en el Centro Nacional de la Música para honrar este legado musical del tío Simón. Gracias.